¡Toma! Hay un rompimiento que dijo mío, dijo mío, dijo mío, dijo mío, dijo mío, dijo mío, dijo mío. ¡Alguien mío! ¡Alguien mío! ¡A mi salvación! ¡A que siento fuego! ¡Día, día, día, día! ¡Voy a visitarte! ¡Día, día, día, día! ¡Vieron viento pa' tu casa! ¡Me está fuego! ¡Me está remlando el de visita! ¡Oh, qué bruta! ¡Viva! ¡Suelta tu lema de guerra! ¡Que suelta la patata! ¡Una masaya! ¡Suelta la lema de guerra! hay milagros que van a pasar hay propia vía hay sanidad hay profecía su obvia hay su... alaba saluda a quien mire día a día te va a visitar a Dios no, usted no está creyendo veanle que en día a día hay una visita abre la boca a mi le dio a mi día a día puedo ver ese número lo había sorprendido los hay de día a día día a día y si no pasa nada mándame a buscar día a día porque no esperan que Dios que me está diciendo que me diga día a día día a día día a día día a día Dios va a ser te va a meter ese matrimonio día a día me voy a divorcio me voy a guerra me voy a plecho me quiero por el diablo día a día voy a cortar día a día le voy a pisar la cabeza al diablo día a día a ver tu boca a ver tu boca suena esa lengua que eso va a hablar por Dios para que le permite lengua a Dios y no la va a hablar suena 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 a ver tu boca día a día viene Dios sobre alguien cuando alguien se roba un turno el mundo espiritual no lo ha sido acepta porque dice ese turno no es suyo no tiene tu identidad alaba alaba no tiene tu nombre no tiene tu cara se fue el gozo en este día alaba no te oigo santo y dice la Biblia que es Cristo le dice tú quieres ser sano él dice yo no tengo que me metan el estanque lo que está diciendo yo no tengo pichido yo no tengo familia no tengo contacto no tengo un coordinador que me abra puerta estoy quedado aquí en Bani nadie sabe que yo es rujo nadie sabe que yo predico estoy echado en Bani nadie me conoce lo que dice tú no necesitas alabanza a Dios un coordinador el que coordina llegó aquí a ver tu boca día le digo a Cristo toma tú le he hecho y anda a mí no va a presentar tu problema le digo a tu problema que llevo el problema ay papá gloria a Dios ven a su voz de gloria el problema no es tu problema Cristo es el problema oh que cuando Cristo llega el día no le procede a ver tu boca la vez que tenía la pasan de estima hay gente que está aquí porque ama a Dios pero su guerra es muy fuerte gloria a Dios hay gente que está aquí porque se enamoró de Dios la guerra es muy fuerte el que no ama no aguanta esta guerra el que no ama no puede congregarse el que no ama no puede sacudir sabe la boca eh y el diablo quiere que tu piel que se amando a la pierna le llegó el turno al paralítico gloria a Dios le llegó el turno al lado de que este día santo hay personas que están de turno y el turno tuyo será histórico será profético a su nombre gloria cuando Dios haga la obra contigo a la vida atención los turneros lo que son de turno atención tienen que prepararse porque el problema es que si no se preparan pues Dios nunca nos va a mover alaba porque la generación que tiene conocimiento yo no padecer cala va a meter una generación neófita alaba santo lo que vende esta tiene que venir más loco porque tiene que dar el cumplimiento a lo que dice la escritura la gloria postera es más chor que la primera no queremos bonitaño detrás de nosotros no queremos adultos detrás de nosotros no queremos chismosos detrás de nosotros los dos sueños que vienen tienen que venir más locos y más santos con más revelación a ver la boca eh porque hay gente que están siguiendo los pasos de uno y no para cosas buenas a ver la boca es para buscar fama y cuerpo a ver la boca y esto es para buscar las almas es para nadar a Dios hay muchos que quieren ser usados nunca por Dios digan conmigo por qué digan conmigo por qué hay muchos que quieren ser usados para ser famosos para ser conocidos conseguirse el avión más bueno la sierra más buena montarse el carro más bueno y este evangelio no tiene que ver con eso se fue el gozo en este día se fue el gozo en este día una generación de youtubers una generación de cámaras de muchas pantallas alábalo 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 tú no ves evangelista me que me evangelizan haciendo entrevistas por todos los lados a ver la boca alábalo mío alábalo alábalo a la luz los los lo a la luz alábalo alábalo tese la voz es uno Pero pa' cuándo, y la salva pa' cuándo, y la cárcel pa' cuándo, los vitales pa' cuándo, la fama y tuca pa' cuándo, los huérfanos pa' cuándo, abre tu boca y la va. Yo subí un video a los dos días, no sé si lo vieron por Facebook, que yo estaba cantando un coro, y yo me acordé arriba de las congas, pa' que no siguieron tocando, alabanza a Dios, y me tira un profeta, de que por eso que a mí, nada más me dan tus cinco mil pesos, cuando tú predicas, porque tú le ganas en chelcha, alaba, le digo, varón, es que, este es mi diseño, si yo lo cambio, puedo ser arrogante después, alaba, que este día, el Dios sabe una cosa, y mi humildad es otra, alaba, alábalo, el Dios sabe, no puede llevarlo a nivel de codice, que yo no puedo estar cerca de la gente, ese fue el ruso, porque hay gente que Dios lo usa tanto, que tú no puedes invitarlo, porque tú no tienes fondo, abre la boca, alaba, le dije a Dios, a mí no me use tanto, pa' que la gente del pego tenga acceso a mí, alaba, manténme chiquito, con el chiste de unción, que tú, bueno, yo soplo, abre la boca, wow, yo soplo con eso, alguien dice, gloria a mí, y va, yo lo hago, van a decir, a usted sus cultas, que yo soy con la mía, alaba a Dios, que este gozo, que este con el mundo, como lo dio, como no me lo dio, no te vale quitar, vea tú, que si nos llegó un turno, y al paralítico le llegó su turno, ahora bien, cuando Dios te deja en un turno peleando, tú no puedes moverte del turno, porque Dios sabiendo donde tú estás, no te vaya a buscar, sino que va a ir donde te dejó, cuando Adán peca, Adán se fue del huerto, o del lugar del huerto, donde Dios lo tenía, y cuando Dios baja el huerto, ya Dios no lo visita directamente, sino que empieza a buscarlo, Adán, ¿dónde tú estás? ¿Sabía Dios dónde estaba, sí o no? Adán, ¿por qué Dios lo estaba buscando? Porque el hombre fue movido de la posición, que Dios le había puesto, así que cuando Dios te pone a pelear en un turno, tú no puedes moverte de ese turno, hasta que Dios mantendrá la victoria, a su nombre la gloria, y este paralítico, esperó 38 años, en una fila, para ser sagro, miren, lo milagro más poderoso, no tiene que ver con apoyo de gente, de profetas, y de pastores, métanse eso a la cabeza, las guerras y las bendiciones, tú no tienes que ver con humanos, con comias rotas, meñucas, que lo que está detrás de tu bendición, entiende, que tu socorro, vino de Jehová, bloquea a Dios, ella es que tiene que estar, asentada tu fe, tu convicción, del Dios que te plantó, sobre esta tierra, a su nombre la gloria, por eso que cuando alguien está pasando, un proceso de un alcohol o pena, a nadie que esté en proceso, porque el proceso, es una definición de que esa gente, está siendo preparada, para algo profético, de parte de Dios, a su nombre la gloria, y hay procesos que tú, te ha descartarado, y hay gente que te coge en prensa, a los dios, dicen, hay hombre, hay hombre, hay hombre a ti, que no está siendo procesado, alaba, porque te pones procesos, viene gloria, viene milagro, viene sanidad, a ver tu vocadora a Dios, viene la bendición, viene la unción, viene el fuego, viene el poder, el conocimiento de Dios, entonces, los culmeros, no se quieren preparar a venir, es un culmero, de fantasía, de un evangelio, raro, sin poder, sin esencia, y hay un problema, que ha estado surgiendo, en el evangelio, en el don angulso, de los 10 años, que he estado viendo, cosas, como que le han bajado, la guardia, hermano, antes de maestristo, ya había más orden, ahora es como, más libertinaje, y más desorden, no sé si me entendí, lo que le dije, quieren que entenderme, si no me entienden, lo dejo atrás, porque el mensaje, tiene que ser explicativo, porque si no se entiende, no es Dios que está hablando, alaban este día, entonces, antes, eran más escritos, las cosas de Dios, y había más orden, había más señales, ahora como, le hemos dado un poco, de libertinaje a los hermanos, para que se suelten un poco, pero entonces, no están dando la calla, no hay señales, no hay evidencia, alabanza a Dios, yo le voy a hacer una pregunta, aquí, yo sé que ninguno, me va a levantar a mano, alabanza, a mi vez, yo me cuya presión, estoy, alabanza, que hay iglesia, en su, en su sector, al amigo, usted me va, usted me va a levantar la mano, si está pasando, nos demos un aplauso a esa iglesia, que hay iglesia, en su sector, ahora mismo, está manifestando, dones, liberaciones, milagros, sanidades, habrá alguien, levanta la mano, no hay, la iglesia, está estancada, la iglesia, se ha metido, en una rutina, de los cultos, alabanza, y un bendito programa, que hace, con los mismos muertos, en el programa, alabanza a Dios, de Dios, el malte, el culto de damas, fulanas, el culto de altar, fulano, la oración, fulano, el emocional, fulano, dos oportunidades, un coro, un mensaje, de agua, de azúcar, y para casa, me pregunta, ¿dónde está Dios? Dios lo programa, saquen los programas, y me sacan el Espíritu Santo, saquen el relo, saquen los programas, y de la libertad, Dios quiere hacer algo, Dios quiere hacer algo, apelabote, hermano, quieren ser cruzados, a Dios, no es de lo, entonces, el mundo necesita la iglesia, la iglesia no se puede morir, la iglesia es de la que está vigente, porque si la iglesia, alabanza es desfrutada, con que el mundo se va a salvar, Cristo dijo, si la sal se pone insípida, con que se va a salvar, esto, el mundo necesita, la iglesia en manos, a todos los que están aquí, detengan los programas, detengan los programas, le están echando la culpa al diablo, el diablo no es responsable, de que haya milagro, o no haya milagro, lo responsable, de que no haya manifestación, es lo anastema, que están dentro, de la iglesia, tomando oportunidades, siendo líder, el pecado, es que hace, que la nube se detenga, en mis vidas, el pecado, es más fuerte que el diablo, tú sabías, porque el diablo, no puede detener, la onda de mí, porque Cristo está, la puerta del ábre, no permanece, corta la iglesia, si tu iglesia, no está fluyendo, sientala, toma los programas, no hay salida, no hay invitación, lo oculta en el agua, para abajo, vamos a buscar, el que está pasando, lleno todo, para que la iglesia, se levante ahora, la iglesia, que va para el cielo, no se pone, con el amor, tan da, porque está, y hay gente, que Dios le estaba hablando, y no le dan permiso, a la iglesia, para que hable, porque Dios, te lo está confirmando, porque hay gente, que está volando, para que Dios, y no hablan a esto, hay pastores, que lo están cogiendo suave, le están dando los programas, la gente, esto quiere su actividad, a la iglesia, no un centro de alquiler, que cualquier gente, pueda hacer un evento, la iglesia, en la casa de Dios, y toda actividad, que se hace, honrando al Padre, a la boca, y que la iglesia, se edifique, y las almas, se salven, hay un turno, pastor, en esta noche, para que no se acata, aprovecha este turno, pastor, este es un turno, que Dios te dio, para que me levanta, la iglesia, como yo la quiero, en la uso, y cuando, abre tu boca, nada, la más allá, aquí, hay de mal, que hay que andar, el culto, cerrando, y no han podido, porque hay cuerpos, aquí, que son de demonios, abre la boca, hay templos, aquí, que son ajero, hay escenarios, que hay que, que se realiza la gente, por eso, cuando tu mando, miembro, a una actividad, tiene que saber, quien va a tomar, la oportunidad, porque hay escenarios, que exige, alguien, que conozca el escenario, hay gente, que son de Dios, y tienen santidad, pero no saben, dicen, no saben, gobernar, una móvil, a la venezanía, aunque tu tengas, licencia, categoría 2, alabanza, eso es, no te lo va a ocultar, a manejar un camión, de 16 años, tiene que hacer otro curso, para poder aprender, desde esos cambios, avanzar y activa, y acá hay gente, con categoría 2, metiéndose en categoría 16, el que le pido, para muchachos, a ver la boca, el que le pido, para muchachos, a ver la boca, porque cada gente, de miedo, el que hablaba, porque los que cambian, abre la boca, la va a Dios, abre la boca, la va a Dios, abre la boca, la va a Dios, a veces, toma una oportunidad, para emocionarse, y usted cree que parece, que va a manifestar algo, porque hay gente, que conoce a Dios, que no se abre con gritos, con una bulla, ¿Arabas? Yo aprendí algo, mire, hay que discernir, por eso yo siempre, me muevo por el discernimiento, para no cometer errores, cuando yo no puedo discernir algo, me quedo callado, no lo comento, pero si yo puedo discernirlo, y entender por revelación, que es lo que está pasando, lo hablo, para que el que escuche, entonces entienda, lo que está pasando, por ejemplo, hay actividad, de que hay personas, tú lo ves tranquilo, en una esquina así, y puede ser, que te está haciendo la guerra, pero tú le hagas discernir, si te está haciendo la guerra, pero hay personas que están así, es porque tienen un nivel, de conocimiento, y están esperando, que tú toques su punto, no sé si me escuchó, a un predicador, tú no vas a hablar de pataleo, porque él sabe de eso, tú crees que es remontante a su nivel, y supera lo que es la pretentita, que él tiene, él no se va, él quiere, pues tú con la sacudí, a ver la boca, a la papilón, no sé si me está entendiendo, y a veces el que está aquí, me están haciendo la guerra, nadie te está haciendo la guerra, a ti fue el que te invitan a predicar, sacude, manifiesta, para que lo que te invitan, a ver la boca, para que te invitan, para que lo que yo, para que te invitan, porque tú tienes algo, manifiéta, no, ay, 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 pero cuando tú no tienes, entonces tú te metes en batalla, y empieza a atacar a la gente, a su tan frío, tan muerto, como el grave que está muerto en el tú, a ver la boca, porque sí, a ver la boca, la va a Dios, pregunta que tú estás vivo, está muerto, y el padre dijo, ese guía, el verde, el palmaña, el hueso seco, cuando ese guía llegó, ni un gloria, Dios decía, que esos huesos, los huesos estaban callados, no había aguina, no había conga, y ese que el dije, ese que el quizá dijo, es verdad que no adoran, es verdad que no, no profetizan, pero Dios me envió, y el mismo hueso seco, y el mismo hueso seco, y el mismo hueso seco, di la palabra, di la palabra, aunque no me adores, di la palabra, aunque no brinque, di la palabra, aunque no, di la palabra, a nivel de salvación, a nivel de salvación, a nivel de salvación, no es como evangelista, ni como pastor, no es como profeta, activa los guerreros, que están aquí, nunca más allá, en tu nivel sobrenatural, abre la boca, abre la boca, en par de minutos, Dios va a sorprender, el retiro de la tierra, o mí, o mío, lo que hablan de lengua, angelicales, suéltela, o mío, hay gente que va a soltar, en el aire aquí, va a estar tu paqueto, en mi ser, suéltelo, leo paqueto, suéltelo, saquíba, abre tu boca, abre tu boca, hay gente que necesita flotar en el aire, porque Dios vino, a decirte, tu turno se aproxima, tu turno ha llegado, llegó la hora, que dio un salte, de la dimensión, que tú le pediste, abre la boca, y alaba, la gloria de Dios. veo oraciones, veo oraciones, de gente que hiciera, dame algo mayor, le está viendo algo nuevo a Dios, y viene, le diste, dame algo mayor, que no estoy viendo nada, viene, viene, lo que le pediste, no viene, viene, esa oración, es un piedra más arriba, se habla, viene, viene, hay gente que va a dar algo, para algo nuevo, están diciendo, señor, sácame del cuerpo, que va a dar algo nuevo, ninguna enfermedad, va a entender la revelación, y los remas de Dios, sobre ti, anda, mi alma, alaba su gloria, y la pila, y tu santo, mira, soplar sobre ti, con algo nuevo, oye, un caracel, alaba su hoja, tu caja, alaba, alaba del inglés, pero canta, victoria, es que tu muerte, no llega a una, alguien tiene que la bala, dice aquí, mi turno no llego, para que me maten, mi turno no llego, para que yo, haya pecado, mi turno no llego, para que yo, recorce, la masaja, es la masaya, Dios mio, Dios mio, que santo, sabe que yo voy a decir algo, usted se va a tu lado, yo no estoy viendo, miembros, aquí, Melina, no estoy viendo, los nuevos creyentes, yo estoy viendo, profetas, estoy viendo pastores, misioneros, gente me llamaba, aquí, Dios mio, que santo, hay alcohol, hay que ser nueve, santo, es la pasada, es la pasada, no me lo crece, es esto, es esto, es pa, 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 estoy viendo, una gloria, y no veo, cuanta gente me vio, cuanta gente me vio, a ver tu boca, nada, Dios mio, yo voy a reunir un ejército esta tarde, y le vine a decir que ejército, que reservé, te guardé, te cuide pa' que tiempo sana, esa guerra no va a tener en mi gloria, sobre mi fe, vuelvo a go, abre tu boca, abre tu boca, si me puedo con la puerta, abre tu boca, que los guanos van por ti, hablo mi abía, hablo mi abía, hablo mi abro, que es esto, hay gente que no puede alabar, cuando veo cristianos callados juntos, yo me asusto, yo pienso que es un brujo o satanista, lo que no son brujos, alaben ahora, lo que son brujos, que me han callado, la masalla, abre tu boca, abre tu boca, que los guanos van por ti, hablo mi abro, que los guanos van por ti, hablo mi abro. Me está bajando, Dios, nombre de un país, veo África, a ver la boca, me está bajando un nombre África, a ver la boca, alabó Dios, 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 hay un altar en África que no está subiendo, y allá están preguntando, qué es lo que pasa, hay una transferencia, hay una transferencia, de amor, que el centro, dónde están, lo que impide que el balcales funcione, los dobles de esa boca ni se envio va, ven aquí, opción, avívame esa gente de guerra, mira, 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 hora, hora que te quema, hora que te quema, hora que te quema, hora que te quema, hora que te quema,. lo que no son de guerra, no lo metan en el ambiente, que se pueden detallar, solamente el que siempre debemos ser, tiene un procesamiento de control, lo que salto en tu vestido o en refuge. Por ejemplo Stay. ¡Vamos a lo raro! Calme, 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 calme!! hay gente que va a profetizar si Dios tiene una palabra, no te la lleves, suéltala si Dios tiene una palabra, no te la lleves, suéltala y aquello que no te rompa la boca aquí si Dios puso una palabra, suéltala hay gente que Dios le está poniendo palabras revelaciones en la boca, sabe, cuan mayor unción se arriba lo profético cuan mayor poder se arriba, sabe donde está la mujer, gloria, aplaqueciendo todo que me ha pegado, me provocan me provocan, yo no estaba en eso alguien me provocó, alguien alguien me provocó debo'o 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 Te provocaba la guerra Fue que llegó tu turno Te provocaba la guerra No hay vergüenza, llegó tu turno Del menos Un minuto hay pérdida Pero quédate ahí, un minuto Vean los sangres que bajaron Y se quedan suspendidos los árboles Hay otro idioma que están hablando Para que no se manifiesten Notamos la iglesia Mi primer encuentro fue en un monte En San Cristóbal Hace unos veintitantos de años Le estaban hablando que los montes Que los montes que hacen gente Y le cayó un monte prendido Y que recordaba a la gente Yo subo al monte Las experiencias espirituales Siempre se tienen con gente lejos De cien experiencias Hay cinco con gente Al noventa y cinco Es solo Cuando subo al monte Estaba lleno de gente Dios mandó a todo el mundo Para su casa Queda revelarme algo Porque hay cosas Que hay gente al otro Y yo que no pueden verlo Usted queda loco, frustrado Eso ni allá Ya hay lenguas nuevas aquí Y tú la vas a hablar hoy Aquí en el monte Se siente sielva, ¿sí o no? Ustedes que esto no es bulla Que esto es poder Tienes que aprender a manejar El ambiente Lo mío Jesús está aquí Lo voy a arrepentir A ver si venga Que tú no lo conoces Jesús está aquí Y esos ámbitos Están ahí en los árboles Hay gente que lo vio Cuando llegaron Cuando lo sintieron Porque dependiendo Tu nivel de espectáculo Puedes sentir Como ves O palparla Todo va a depender De tu nivel de fe Jacobo lo veía Y lo sentía Él lo palpaba Por eso Cuando agarró el ángel A él no se lo pudo ir El ángel Es un espíritu Jacobo se escarne Si a lógica vamos Él no podía agarrarlo Porque es un espíritu Los espíritus No se agarran Pero dicen Que Jacobo se acción Y lo agarró ¿Qué pasó ahí? Algo pasó En nivel de fe Hizo a Jacobo El muy espíritu Os comentó El américa La única vez Que para el que Andame el espíritu No hay ley Cuando tú andame el espíritu Tu gobierna Dica que abrujo No es un papel de baño Dica que es satanita No es una basura No es un papel de baño 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 Que lo saiba Y nosuchi 블�如果你 overhegar ¿Qué es esto? ¿Y qué no quieres usar allá arriba? Yo quiero que baje Allá arriba no funciona Es dentro de nosotros Grande allá ¿Qué es esto? Abre sus ojos para que vean Este campamento está en radio de ángeles Los sirios no van a encontrar este campamento hoy Los ángeles llegaron primero que los sirios Los sirios se van a aturbar Y mames, ¿y quién fue que llegó primero que nosotros? A ver, tú vas a calar Esto está rodeado Gloria a Dios Dios quiere que tú conozcas hoy el mundo de los espíritus Porque lo vas a palpar Lo vas a controlar Lo vas a gobernar porque así Dios lo quiso Gloria a Dios Habacai Hay gente que su corazón va a latir más de lo normal Porque Dios te va a sacar de un estado fuera de tu cuerpo Cuando Daniel se topó con ese personaje Cayó de boca como muerto Cuando pudo aguantar cayó muerto también Santo y esto vino Hoy Dios hablar contigo A su nombre la gloria Hoy es un día histórico para nosotros los evangélicos Algo está pasando en el mundo espiritual Dios está revelando a África de nuevo Hay una guerra en esa nación ahora mismo Hay transferencias Parece que intentan conectarse con los brujos de Santo Domingo Y no han volvido porque hay ni diferencia en el mundo espiritual Yo no sé dónde hay un rendido como este de Candela Pero algo está pasando aquí Aquí te ríe Ponle brillo Que se fue el brillo Gloria a Dios Gloria a Dios Mi alma alaba su presencia Algo está pasando aquí Algo está sucediendo Gloria a Dios A su nombre la gloria A su nombre la gloria No lo pude Ven aquí Porque aquí va Amasai la clima Ponle a power Ponle a power Gloria 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 Alaba la gloria de Dios Alábalo 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 Santo Santo Alábalo Alábalo